Con saldo de una persona muerta y otra con serias lesiones, se registró un choque entre un automóvil tipo sedán contra un tractocamión en la carretera Libramiento Mexicali. Los hechos ocurrieron en el kilómetro 30 de la citada carretera a la altura de la delegación Progreso, poco después de las 13 horas de este domingo. De manera preliminar, las autoridades reportaron el deceso de una persona en el lugar, así como otra que resultó prensada dentro del autosedán marca Ford, la cual fue trasladada por paramédicos a la Cruz Roja del Hospital General. Debido a la magnitud del choque, la cabina del tractocamión que transportaba rollos de telas se incendió absolutamente. Las identidades del oxígeno y del lesionado aún son desconocidas.